hola amigos amigos bienvenidos a este vídeo en esta oportunidad estaré con ustedes probando el tanque italiano standard b para todos aquellos amantes del juego world of time bienvenidos particularmente en esta partida lo voy a usar como tanque sniper aunque siendo un mediano voy a probar la precisión del tanque y la capacidad de ocultamiento que tiene comencemos la partida este es el el mapa de aeródromo en la parte derecha la partida y bueno comencemos vamos a ubicarnos en una posición de sniper esta vez voy a utilizar la parte derecha del mapa ahí hay unos arbustos donde me puedo esconder este tanque es muy versátil muy bueno es rápido y tiene una movilidad muy muy buena yo ya lo desarrollé totalmente y la tripulación está al 100% vamos a ponernos acá como sniper vamos a esperar que salga la primera FICTIP este tanque cuenta con el nuevo sistema de carga de proyectiles en el cañón este mete como quien dice tres proyectiles y no necesariamente tiene que esperar la carga completa sino que puedes disparar a partir de que cargue el primero a diferencia de los otros autoloaders donde tienes que esperar que se complete la carga total de todos los proyectiles para comenzar a disparar en este no este ya puedes hacerlo al encajar el primero vamos a ver a ver quién qué víctima se acerca por aquí para ver si le encajamos unos tiritos bueno decía que los proyectiles de este cañón no encajan muy bien a larga distancia en los pesados tier 10 y los td los 3 es duro los medianos en los medianos si le encajan como le entran aquí viene el primero vamos a ver a ver si le pego uno tomalo tuyo tomalo, me quitaron me lo quitaron me quito el kill vamos a escribir esto de aquí vamos a ver si le doy aquí al amx a este si le debe entrar, este es blandito, no peguen ninguno el amx pesado es blandito vamos a darle este espera que cargue tomalo tuyo bueno como ya se fijan el cañón no es muy bueno o no es muy preciso a una distancia relativamente lejos al menos no le dio en el rango de la visión que tiene el tanque bueno tengo los binoculares, tengo 10% más de rango de visión vamos a ver si le puedo encajar a otros que están aquí bueno bueno lo malo del tanque es que es el blindaje no es muy bueno a corta distancia es de papel aunque muchas veces le rebotan los tiros a larga distancia me han rebotado varios pero a mediana o a corta distancia definitivamente llevas todas las de perder con los medianos soviéticos tomamos toma uno toma dos como sabemos el amx no no es muy bueno en blindaje y le pueden encajar los tiros de lejos este si es verdad que no le van a entrar si 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 lo tengo a tiro vamos adelantando un poco acá que ya me estoy desesperando como ya dije no me gusta hay la otra aquí pero no le va a dar bien bueno si le hubiese dado probablemente rebota ya que estaba de de costado y y con la parte más inclinada del blindaje vamos a ver vamos a esperar un ratito aquí a ver si este puedo darle a otra vista aquí viene uno aquí viene un leopardo toma el primero toma el otro y tómalo si se fijaron el tanque es muy bueno en su camuflaje porque no logro verme con el leo para pensar que estaba este disparando y el lópez es muy bueno con ambición a ver estaba detrás tenía la ventaja de que estaba detrás de los arbustos tengo camuflaje y estaba quietecito pero estaba disparando en teoría el leopardo debió verme pero no lo hice ya que no se activó el 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 seco sentido vamos a ver quien viene ya llevo 2k de daño vamos a ver vamos a ver vamos a ver si me ayuda a ver aquí el el fb que está por ahí puede ser que si sale uno dirijan la atención con el fb o vayan a buscarlo y yo aprovecho de darle varios tiros aquí pero se fue me dejo solo por aquí me dejo solo por aquí este me está diciendo que me muera prácticamente ahí jugadores que le dan aires de de comandante vamos a ver vamos a ver no pueden jugar tranquila se le mete el espíritu de de capitán de la tropa vamos a ver puedo meter aquí sigue vamos a ver si le encaja un tiro a este sigue sigue este aquí que lo ayude que lo voy a ayudar vamos a ver si sale el primero por aquí y va a ver si sale uno ojo el bastardo me disparó de la que piense que soy un campero bueno a cualquier jugador de mediana experiencia le da de rabia que un mediano esté atrás de como es la hipera vamos a ver pienso que soy un campero vamos a ver no hay nada por aquí vamos a ver cuando edite el video le voy a colocar una música para que no se vayan aburriendo esperando que salgan aquí los tanques toma pues aquí viene toma este toma este y toma este ya le encaje tres tiros aquí ayer vamos a ver aquí viene el otro p30 toma lo tuyo como pudieron ver el sistema de recarga de proyectiles me permite disparar aunque no haya cargado totalmente toma lo tuyo he cargado totalmente hasta el último proyectil vamos a ver vamos a esperar a la vez por la general vamos volando adelante ya me aburrí a estar aquí atrás voy por 3k de daño vamos a ver bueno decía que los tres proyectiles de este tanque dura aproximadamente la recarga de los tres proyectiles dura aproximadamente 33 a 34 segundos más o menos vamos a ver si encaja uno aquí toma vamos a cubrirnos aquí atrás parece que ya atrás está un TD tengo que estar pendiente de que no me dé vamos a ver si le puedo encajar los otros tiros al al Bayern vamos a ver este es duro para tengo que esperar a que se coloque de lado para ver si le encaja unos tiros porque de frente no creo que le entre vamos a ver ah ya toma rebotó toma me dio me dio el Fosh atrás me bajó 1500 bueno y eso es que sabía que estaba ahí me engolociné con el con el valle a ver aquí va por aquí es que si lo voy a encajar toma lo tuyo toma lo tuyo toma lo tuyo ah se fijaron que rebote el mediano que estaba allá atrás le rebote el el tiro entonces como le decía el tanque tiene muy buenos rebotes cuando te disparan a mediana y a larga distancia bueno a mediana a larga distancia más que todo aquí fue que toma pues aquí fue que un un golpe de suerte que no me entró el tiro del mediano aquí me vengué del del Fosh me encajó dos tiros fácil vamos a ver vamos a ver si puedo ver por aquí el centurión que me que me rebotó me vuelvo a ir por este lado aunque ya sabe que estoy por ahí vamos a ver ya encaje los tres proyectiles vamos a ver si se engolosinan aquí con el con el FB que tengo aquí adelante si lo van a buscar le encajó varios tiros hasta que vuelva a cargar vamos a ver vamos a quedando por aquí quietecito por lo general sale de este lado este jugador del centurión no es muy bueno porque lo he visto que he salido desde la misma posición varias veces un buen jugador no no utiliza mucho la misma posición porque probablemente lo estén esperando cuando salga o sea bueno no soy un jugador pro yo pero tengo varios años jugando y he probado los distintos tipos de tanques vamos a esperar aquí vamos a esperar que avance el FB para ver si se engolosinan con él o lo van a buscar y yo encajar varios tiros aquí al al primero que salga voy a esperar a que salga ya del otro lado está el Emil me puede apoyar también 11 a 9 ya se va a acabar la partida están muriendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver y bueno vamos a ver si sale de placa lo destruyo pero el rebote toma 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 lo tuyo bueno amigos concluyendo la partida pudimos ver que el estándar B no es muy bueno su cañón no es muy preciso a larga distancia a media distancia y a corta es muy bueno tiene excelente cadencia de tiro un daño decente el camuflaje es bien bueno no nos pudo ver el Leopard y bueno recomiendo usar este tanque detrás de los medianos más duros nos vemos en una próxima partida recuerda tus comentarios y suscribirte a mi canal chao